Todo lo que tiene que ver con los carnavales que se están llevando a cabo a lo largo de todo el país. Y ayer el carnaval estuvo en combate. ¿Querés ver? No solo el baile, sino el backstage. ¿Cómo estaban vestidos los chicos? ¿Cómo estaban vestidas las chicas? Vamos a ver el backstage y un poquito más de lo que quedó del gran carnaval de ayer. Mirá. Hoy llegué al canal y me estoy sintiendo muy mal. Miren esto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó, chicos? Pará, pará, porque veo esto y me siento un poquito mejor. ¿Vos estás chocho? Yo estoy en mi mundo. Es como que entré nuevamente a combate. ¡Oh, sí! Pará, más, más, más. Pará que estás chivado. Hoy vas a tener a todas tus chichis y chichos entangados. ¿Todos? ¿Estamos todos como locos? Pará, más, más. ¡Para, más! ¡Para, más! ¡Para, más! ¡Para, más! ¡Para, más! ¡Para, más! ¡Seis de balda en el auto! Me encanta el look que les trajiste a todos tus chicos. A Moñani le encanta estar entangado porque él haciendo anillas siempre sentado. No, mentira, no es tanga, es un pantalón largo. ¡Tampe, tampe, tampe! ¡Tampe, tampe, tampe, tampe! ¡Quieres, siguieres, siguieres, despacito! Pate, pate, un tambor, yo quiero chiqui, 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 chiquitá. En esa danza que mi buey balanza y un bobón de tora a mí para brincar. En esa danza que mi buey balanza y un bobón de tora a mí para brincar. ¡Uy, Chami! Me tiene un poco de cómplica, es como que tengo, no sé, se me va a quedar, tengo un coso de verduras arriba y frutas. Primera vez que te veo potable y última.